Para toda la raza que está por ahí ya, disfrutando de este bonito ambiente, de esta bonita fiesta, les enviamos el guapo de reparo y dice ¡Sé! ¡Súmas el baile! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Sé! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ese es la maravillosa, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravillosa, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! ¡Ese es la maravilla, hasta que se acasa el diseño! de esta noche y también le pedimos a la señora Patti Grimando para que pase a bailar este ritual de Pinti Miro y le pedimos a la señora Gonzaga Narza para que acompañe por ahí al Dumb de Llero y que sueñe que sueñe ese fuerte fuerte aplauso y que pase por ahí han siempre la misma para que acompañe al Dumb de Llero y que sueñe y que sueñe se le pedimos a la señora María Narza por ahí para que acompañe por ahí para que acompañe y que sueñe a la señora María Narza los aplausos La señora Ramona de Alarza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Gracias! Con mis amigos tendremos lo justo de la compañía Tengo suficiente estilo para divertirnos un rato No quiero más, no hay noción No damos a mi servicio Porque aquí en la compañía Que entre bonito y vicio No escribo yo mi vida Porque el mandor Sacrificio A la copa La sol Esta vida es más Que aquí en la suma 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 Te lo cesc Que aquí en la suma No estoy shy Pero voy achar la memoria También los autores trajo, pero no se me desvanece Apenas salida en corte, con la de la camarada Con mujeres me persiguen, con ningún marido me encaso Porque todos son hermosas, nos quiero no más por rato No a la madre en la vida, porque soy un gran Juan de Corte Las canciones, la vea de un borracho, el corrido de los Vs Muchas canciones que están sepistiendo por ahí, saludos compa Eso, eso vamos a continuar mis amigos, como no Vienen más temas, más corridos La lista para ahorita viene también mi compa, como no, seguro que sí Ahorita se los enviamos Aquí está la Raimanda, dice, tema clásico Ahorita se volve a dar una barba Con esa boca de la mía espalda Con esa boca de la mía espalda Con esa boca de la mía espalda Cuando se cancha, se las minas del pan Y cuando se llena va a rival Cuando viene allá, se sube mi espalda Y cuando pasa el compadre del alma Me escucho a pensar la que pasa la espalda Me encanta así Eso Ay, coño Reimanda, reimanda Quítate tu bien espalda Cuando vayas a tu mía, tu mía Tanta, rines con el panda Reimanda, reimanda Quítate tu bien espalda Y cuando vayas a tu mía, tu mía ¡Vaya, ha, 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 ha! Paginiss la banda No, 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 o, 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 o badly Ya, ha, 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 ha Ahorita se va a la cuya, ha, 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 ha... O, lamang ant Izgul, mamas ¡Vamos! 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 Reinalda, Reinalda ¡Viva esta meña, Reinalda! ¡Viva esta meña, Reinalda! ¡Que no lo venas a un millón como yo! ¡Yo también es la espalda! ¡Reinalda, Reinalda! ¡A los que viven, a los que viven! Ahí quedó la primera actuación de la marcha mis amigos de Juan Acuña Regresamos, después de mis compas a Juan Caca que ya se escucharon Y vienen por la segunda, regresamos amigos Eso sí, sí ¡Gracias! 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 El moro pide una lucha solo para de vosotros que no había quien le ganaba Y en la segunda carrera que se luchas, típico al parecer que no tanto están tirados El moro sigue corriendo, acumulando carreras para que no esté disponible En la ciudad de Don Juan, yo no era el presidente que le quitó la corona Cano se, a los soteros no tienes el cuidador del caballo El moro de m trifleras todavía sigue corriendo ¡Venga el próximo sueño! ¡Y de nuevo al cual es como ché! ¡Sumo sé! ¡Venga! ¡Venga el próximo sueño! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Los lobos montando el caballo y las anjas de una dama A lomo de un buen caballo bajo a él a una tienda Aunque me siento bien, me pierden unas caderas A un cuerpo nunca fue, yo no doy lo que quiera Cuando me muera, quisiera, dejo en mi cuero forrar El bus te da un amor por ahí, y te lo sabrá una dama Y así ya después me acuerdo, que el cielo ya no reclama Estar entre mis domicilios, con un caballo y las anjas de una dama Cuando me muera, quisiera, dejo en mi cuero forrar Al bus te da un amor por ahí, y te lo sabrá una dama Y así ya después me acuerdo, que el cielo ya no reclama Estar entre mis domicilios, con un caballo y las anjas de una dama Estar entre mis domicilios, con un caballo y las anjas de una dama Tomás, perdón, porque el cielo, que empieza Tomás, perdón, porque hacia dos, mi vida Tomás me onó, porque hacia dos, mi vida Paso a cortarte la rienda y vivas en tu vida Para soltarte la rienda y que vivas en tu vida Pa' que ahora resursarás y acuérdame volar Por fin y he comprendido de todo en esta vida Todo lo que comienza es que la gente brilla No sé es que te duele a poco el que vio bien Al contrario a la vida voy a dar bien vida Por fin y he comprendido de todo en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La Vista Pala, también, creo que sí. Otros escorridos por ahí. De la noche, dígame. Más de acá. ¿La voy a tomar? ¿Qué dijo? Ah, huele a Paloma. Vienen todos esos escorridos, amigos. Ya, todos vamos a subir que sí. Ya, pero también perros encima, también, me siento, pingudo, pero también todos esos escorridos. Claro que sí. A ver, sonido. Eso fue tan tiempo, ahora lo hacemos en fuerza. Atrapado, también, ahorita viene la de atrapado. Al cibilo, un disco, no, ya. Ahí lo fue, la Paloma dice, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vuelan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!